que dure pobre, es un tantísimo asesinato porro venga, vamos a ir a la penaneando yo también y para la puta ahhh 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 David, venga, pa adentro, pa adentro pa adentro que me cuero, que quiero que no la toques más, que no la toques más eres tonto a tu padre lo voy a poner a mi bebé mira que te ha avisado, eh a mi bebé 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 pero a mí no me quedo, lo siento, a mí no, lo siento para mí, su padre una mierda, pero que le he tocado uno que ha pasado a andar, ahora a ver, desde el padre corazón, desde la creche, a salir, pero uno corrió, pero uno, 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 uno. ¿Donos los niños? Lo sé, lo sé. Lo sé. Aprecio mucho a tu madre Él es el amigo del mundo Sin ciudad Sin la vida A su padre Lo veré Lo veré Lo voy a meter a la cárcel No vayas a tocar más la puerta Que no vayas a tocarla más Que no la toques más Que no la toques más Amar la vida la toca siempre No vayas a tocar más Y no me toques a mí Y no me toques a mí Lo que tú quieras Pero que no toques más la puerta Que no toques Que te líes rajar Que te líes rajar Pero que la puerta no la toques Arraja Arraja aquí Habla Habla Arraja no te rajo Porque nos buscamos una ruina Amar habla Habla Contigo se puede hablar Bueno, como mira hijo Perdóname Que no toques más la puerta Que no toques más la puerta Que no toques más la puerta Que no la toques más Que no la toques más Mira, que no toques más la puerta Que estoy ahí echándome una siesta Y no me dejas dormir Gritando aquí ¿Eh? Que no me dejas dormir A ver si te enteras A ver si te enteras Que no me dejas dormir Vale, que ya lo sé Queremos pensar Que estás todo el día aquí Perdóname Que te metas en tu casa Y hable en tu casa Todo lo que te dé la gana Gracias Gracias de qué? Que yo no te voy a cenar Que no te voy a cenar Que no toques más la puerta Que no me dejas dormir Que no me... Que te calles la boca Que no me dejas dormir Lo siento de qué Que te metas en tu casa Que te metas en tu puta casa Y des por culo en tu casa En tu casa ¿Eh? Todo mi generación, ¿no? Y ya está Pero tu papá No me dejas locarte yo Que sí, lo que tú quieras Que hagas eso Que te dé la gana Porque me ha pegado Estás pegado, sí ¿Puedo te... No pasa nada Pegarte te tendría que haber pegado Que no te ha tocado Pero te tendría que haber pegado De todo lo pesado que eres ¿Pero? Pesado, perro ¿Te calles la boca ya, amé? Bueno, hijo Te calles ya, amé Disculpa Y ahora empiezo otra vez a hablar Que te metas en tu casa Que te metas en tu casa Que eres muy pesada Que eres muy pesada Perdóname, que es verdad Que soy muy pesada Pues entonces Que te metas en tu casa Que eres muy pesada Sí, ya me lo voy Que sigue Pues venga, pues venga Que eres muy pesada Que no toques más Y que no llames más Madre que no me toro acá Sí, que así te cojo No hay ni la justicia Ni la justicia Ni la justicia No hay ni la justicia No hay ni la justicia No hay ni la justicia Ni la justicia No hay ni la justicia No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.